Hola amigos de Youtube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y ya tenemos el reto de 72 horas al fin Ha pasado mucho desde que no ha habido el reto de 72 horas, al parecer lo retrasaron bastante Y bueno, los premios aquí ya los tenemos, el Rex, a la Ford y Sinautomotrinicus, creo que así se dice Y bueno, obviamente yo voy por los dos legendarios, no creo pasar a la segunda ronda Porque entre más nivel, más difícil es conseguir fichas, y bueno, obviamente ya saben cómo se consigue fichas Las fichas se consiguen sembrando comida, que es lo que más ayuda, y es sembrando comida de 5 millones Eso ya lo deben de saber, como los demás anteriores retos También esto que es los cruces, también te dan bastante fichas Y recoger oro, son las tres cosas que bueno, te deben de ayudar, pero más que nada lo de recoger comida O sea, a mí se me va a dificultar un poco, porque entre más nivel eres, como que tienes que cultivar más Entonces tienes que tener más oro Y es así, es así, es así como va todo esto Pero bueno, como ya ven, ya recogí una vez, de los 5 millones que hice, ya que me estaba, esto no Ya que me lo estaba gastando la comida en otras cosas Y bueno, ya habría otro también, gané 5 gemas Y vamos a ver qué obtenemos ahorita Eh, no está mal, esta pasión, yo quiero las gemas Las células tampoco no es como que sea la gran cosa Yo nomás quiero los legendarios para Uh, perdón, para pues seguir generando oro Y bueno, ahorita que obtenga esta comida, lo que voy a hacer será subir a varios legendarios Al nivel 50 Porque saben que al nivel 50 es cuando llega al tope De lo que generan de oro Eh, o así, también un épico es 45, es así a la mitad De lo que deben de subir, es cuando llega a lo máximo que pueden Que pueden generar de oro Entonces es para que generen oro y así obtenga más oro y más comida Y vamos a abrir el último, también nada más tengo para abrir otro y Y las 3 gemas, perfecto, ya encontramos todas las gemas Así que nada más nos falta ese pequeño legendario Y obviamente lo voy a obtener, tengo bastante oro Bastante oro como para obtenerlos a los dos, yo creo Y también por el épico, para extraer sus células Y bueno, como saben, pues es lo que no hay mucha ciencia en este reto Simplemente es un reto previo antes de la carrera Eh, que en la carrera ya tengo mi equipo Aquí lo tengo, aquí estamos Este es mi equipo Que son bastante buenos, la verdad son bastante buenos O sea, en la carrera ganamos con anticipación A Baltazar Entonces no tuvimos problemas, no tuvimos problemas para eso Así que no hay mucho que hablar del reto de 72 horas Simplemente recoges, entre más comida recogas Ah, también te hay que tener activado A Faunus Eh, guardián del cultivo Que yo lo había activado antes Me equivoqué y tuve que gastar unas gemas para activarlo otra vez Pero bueno, ya lo tengo activado Y como ve, ya tengo 2 millones Y voy a subir a un monstruo que tengo por aquí No tengo muchos de natura que sean buenos o que me gusten Pero este tiene dos efectos que me gustan Eh, bueno, tiene el efecto de sangrar Que me gusta bastante Y a ver Eh, objetivo seguro 40% Puede aplicar incremento de daño a un aliado Puede otorgar precisión a un aliado Necesita recuperación Incremento de daño y precisión Ah, mira Este me gusta porque genera veneno y sangrado Este me gusta Porque hace mucho daño Y envenera Y también sangra A un objetivo Pero daña y nada más tiene Este genera veneno Este varios enemigos Creo que voy a cambiar este ¿Saben por qué? Este no tiene tiempo de recuperación Pero este es tipo Legendario No es de hierba Así que puede hacer O sea, si está peleando con uno de De ¿Qué se llama? De De natura También le va a hacer daño Y es para varios enemigos Al igual que Bueno, este no hace daño Este hace mucho daño Lo voy a dejar ahí Porque tiene dos efectos negativos Y nada más tiene Un tiempo de recuperación Y aquí creo que sería bueno Curarlo y aparte incrementarle Bueno, así lo voy a dejar yo Es como un pequeño review Review en un video de 72 horas Claro No sé, me pareció interesante Este monstruo No sé ni qué tan fuerte sea Exige daño intenso De natura No, obviamente Aquí ya tenemos Bueno, que provoca más daño Yo lo voy a dejar así Yo lo voy a dejar así Porque no tengo muchos atacantes De natura Aunque no sean buenos No Yo creo que ese de Precisión es algo bastante bueno ¿No? Sería muy bueno Que tuviera No sé, tal vez Que no le pudieran hacer daño Como general General Pero bueno Eso ya es mucho pedir O Tiger Que ya saben que Aquí no le puede hacer daño Cuando se pone lo que es Lo que es Precisión y daño Pero bueno Eso es mucho pedir Ya es mucho pedir Mi flica daño moderado especial Ya es 50 por el edad De hacer sangrar Y ya vi que ya grabé Una pequeña guerra de equipo Lo tengo por ahí Solo que no lo he podido editar No lo he podido editar Pero lo voy a editar Así que vamos a gastar Toda la comida En este pequeño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Así que vamos a probarlo Vamos a probarlo No le voy a poner runas Porque quiero poner unas runas Mínimo de 5 Entonces no tengo Y no quiero gastar Bueno Vamos a ponerle runas De nivel bajo De 3 Tengo de 3 Sí tengo de 3 Para mínimo que haga Un poco más de daño Las de 3 Pues quizás Queda por oro Así que no es que me importa ¿Saben? No De 3 De 3 Puro de 3 Ajá Y no sé si tenga Vamos a probarlo Vamos a probarlo O sea es como un review Adentro de esto No vamos a quitar Pues a Mercurius Aunque creo que va a ser muy lento Como para que pueda atacar Pero bueno Ahí está Y vamos a buscar Vamos a buscar Algún enemigo A ver que podemos hacer Y cuando tiene de fuerza Tiene 5100 No está mal Podríamos atacar a ellos En sí podríamos atacarlo Pero él tiene Y cuál es su inmune Al veneno Bueno casi los de natura Son inmunes al veneno Este equipo Si le ganó Si le ganó Vamos a atacar a este ¿Saben? Ya que no tiene Tiene un tetis al 110 Y aquí me puede Aquí prefiero Más que nada Quitarle la energía A lo que es a Volta Y por si no lo Congela Pero lo congeló Así que salió bien Muy bien Muy bien Ahí está Vamos a aplicarle Efectos negativos Y vamos a tratar De matar a Ledovech Porque si no Nos puede hacer Aunque lo puede llenar También de efectos negativos ¿Saben? Pero A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Y no sé Si acertó Este es el problema Y ahora vamos a ver Si lo podemos congelar De nuevo O si nos va Bueno Ledovech no Así que si nos va Tienen que congelar Alguno O nos va a hacer Mucho daño Está sangrado Veneno Quemadura Bueno Tres efectos negativos No está mal Sangrado Venedo Veneno Y quemadura Ah creo que también Provoca el quemadura Y nos va a congelar Alguien ¿A quién será? Ah bueno No es como que me No es como que me afecte Tanto ¿Saben? Vamos a incrementarnos Daño O no Le hubiera quitado La energía Tetis Si Le hubiera quitado La energía Tetis Y no va a ocupar Devoradores de energía Espero que no aplique Devoradores de energía Porque si no No Creo que Aunque nos quite Aunque nos ocupe Devoradores de energía Va a morir Bueno Devorador de vigor Perfecto Tenía que hacerlo Obviamente Y aquí No sé si necesita Observer un objeto Porque no sé Si vuelta Y vaya a morir Con los efectos Que tiene Me da pendiente Me da pendiente Y tampoco No sé Si Tetis Va a morir Pero no sé Si vaya a saltarse El turno De alguien Ahí muere A ver Si no nos jode Volta Ah pero no tiene Energía Volta Se me había olvidado Menos mal Menos mal Ahí está Y no he visto No he visto atacar Al que quiero ver Por si las dudas Que no creo Que ya no salga Nada Pero vamos a ver Ahora si podemos Hacer un ataque Y yo creo que Oh y nos salió El especial Genial Inflige daño Muy intenso De natura Puede venenar Al objetivo Puede hacer sangrar Al objetivo No sabía ni Cuál era su especial Saben Ah pero solamente A uno Y ni siquiera Nada más es a uno Bueno No está mal No está mal Sería genial Que hubiera sido A todos Pero Ah también te dan Se me había olvidado Que también te daban Te daban Eh Fichas Por hacer Por hacer Guerras Guerras Hay ataques Perdón En ando bastante Te había confundido Y te había como que No me adapto bien Este Obviamente No le vamos a ganar No Tampoco Necesitamos Bastante Bastante Detrás Como para poder ganarle Aquí No Nos saca Por Por algo Y aparte No tiene casi comida Aquí tampoco O sea Si ocupa Devoradores De energía Prácticamente Ya perdimos Este si Y aparte Tiene malas runas Que triste Tener un Un legendario Bueno Un VIP Con esas runas Tan horribles De fuerza grupal Por Jesús ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Fuerza grupal A un Legendario Digo A un VIP Bueno Un legendario Eso debería ser Un pecado Saben Y falla todo A él Tenía que ser Tenía que fallar ¿Qué puedo hacer? Tengo esto Que es veneno Y sangra un objetivo Y le causa bastante daño O puedo ponerme Incremento de daño 50% Me curo Y todas Estas cosas Vamos a quitarle La energía No Espera Y falló Tenía que fallar Obviamente Tenía que fallar Pero casi no tiene fuerza Aunque me sacó Un montón De efectos negativos Y me ocupo Del especial Vamos a ver Muy bien Muy bien ¿Y ahora qué va a hacer Ese maldito? Agua congelada Sí Tenía que congelarme Obvio Vamos Congelación Siempre recibo ataques Genial Y aquí tengo una oportunidad De congelarlos Pero si no los congelo Pues creo que voy a valer Vamos a ver Y bueno Congeló A los más peligrosos Y aparte Quemadura Tiene quemadura Pero aún así Esas runas de vida Qué horrible Qué horrible Simplemente Con que no me detenga ¿A quién? No pues ya que me mate A... Sí, perfecto Ya Estaba muerto Aparte Con los efectos negativos Que iba a tener Ya me vuelvo a tocar Y lo único que puedo hacer Es incremento de daño Y aparte Darnos 70% De vigor Tengo precisión Así que no voy a fallar Esto Y es a todos Los enemigos Pero creo que mejor Mato a... Este pequeño VIP Porque me iba a causar problemas Y Tetis aparte Tiene lo que... Y hace otra vez El especial Genial Genial No me mató Pero es genial Al menos ya los paramos Ahí está Es congelado Usted tiene quemadura Y veneno Perfecto Creo que sí Tengo que aprender Otro ataque No lo sé Es que así Lo tengo de natura Y no trabajo mucho Con ellos Saben Yo con este Lo puedo vencer Sí, muy bien Hasta aquí Lo voy a dejar Tampoco no quiero hacer tanto Y que se alargue tanto El video Me gusta que los videos Se alarguen Aparte Cambié Del reto De entre 10 horas A un como review Review de este pequeño monstruo Que la verdad Me agrada Me agrada Sus efectos Que da Y también tiene una teca Que pues Que sí es fuerte Una fuerte de natura Y vuelve a hacer Los mismos efectos No lo sé No lo sé Tal les puede servir Ajá Así que bueno Como ven Eso es lo que da Fichas No les puedo mostrar aquí Un cruce Porque pues No puedo adelantar Ninguno A ver Son 9 gemas Para adelantarlo Y la verdad Estoy guardando Las gemas Para la carrera Si no Pues les mostraría Los cruces Aunque tal vez Podría hacerlo Para El evento También de apareamiento No lo sé No lo sé No lo sé Quién sabe Lo voy a pensar Y bueno Pues es eso Vamos a ver Si podemos hacer Otro movimiento No No podemos No Así que bueno Pues me despido Y nos vemos En los siguientes videos Gracias y Adiós